25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Macas, el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con varias autoridades de Morona, Santiago, realizaron un acto solemne en conmemoración de esta importante fecha. Paola Puguanchir, una joven shuar, expresa que este evento fue de gran ayuda para que las autoridades tomen más conciencia de lo que está pasando con las mujeres. Cada 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la No Violencia hacia la Mujer. Bueno, yo considero que fue en sí una ayuda para tomar y poner en práctica, para que todas las autoridades en sí tomen más atención y conciencia de lo que las mujeres estamos sufriendo. Tal vez algunas se quedan calladas, pero que alcen voz, que vean mediante cámaras o videos que nosotros publicamos. En mi caso, yo como estudiante hice un video y publiqué en las redes sociales para así llamar la atención y dar una voz de motivación para todas estas mujeres. Paola considera que si una mujer sufre algún tipo de violencia, debe llenarse de valor y pedir ayuda. Considero que las mujeres muchas veces sentimos vergüenza de hablar y nos callamos. Y yo considero que debemos pedir ayuda, primero para superar todo ese dolor que sentimos por dentro, pidiendo ayuda, subiendo nuestra autoestima y llenándonos de valor para poder superar cualquier obstáculo. Expresa Temorona Santiago salió a las calles de la ciudad de Macas para constatar si las mujeres saben de esta fecha muy importante. Sí, sí sabía que cada 25 de noviembre de cada año se celebra el Día Internacional de la No Violencia de la Mujer. Sí, sí tenía conocimiento que el 25 de noviembre de cada año se celebra la eliminación de la no violencia a la mujer. Sí, yo lo sabía, porque yo fui educadora y sé muy bien ese asunto que hoy conmemoramos el Día de la Violencia a la Mujer. No solamente a las mujeres, sino a todos los que pertenecen, somos mujeres del pueblo shuar y de los hispanos hablantes. Ellas manifiestan cómo se puede combatir la violencia en las mujeres. Bueno, antes que nada, creando unos buenos hábitos, porque la educación sale de la casa, tanto a los hijos varones como a las hijas mujeres, tenemos que educarles bien a los hombrecitos para que respeten a las mujeres y tanto a las mujercitas para que comenten, para que nos cuenten, para así poder ayudar y eliminar la violencia que existe de los hombres hacia las mujeres. Para combatir eso, tenemos que empezar desde la casa, desde mi persona y luego dar unas breves charlas a las mujeres, porque no solamente mujeres somos agredidas, también los hombres, porque las mujeres ya nos pasamos del límite, porque hay hombres también que son agredidos por nosotras, las mujeres que no pensamos, y siendo la verdad, que nosotras las mujeres y los hombres no somos nada, y los hombres y las mujeres no son nada. Para eliminar la violencia a la mujer, se debe fomentar en unidades educativas, charlas referente a estos temas, fueron sus expresiones. Mediante charlas, tanto en colegios, escuelas, universidades y grupos sociales, de que la violencia a la mujer no debe existir, porque todos nosotros venimos de una mujer, de una madre y tenemos que saber respetar, valorarla para el futuro de nuestra sociedad. Tendrían que fomentar las autoridades, lo que es unas charlas, unos psicólogos, que vayan a los centros de educación, a las universidades, para que nos puedan enseñar, para que puedan guiar, para que puedan decir lo que está bien, lo que está mal, y así enfocarles a que los chicos, desde pequeños, vayan aprendiendo a respetar a la mujer, porque como todos sabemos y tenemos conocimiento, somos hijos de una madre, somos hijos de una mujer. No solamente dando denuncias a las autoridades y a todas las instituciones podría mejorar esto, sino que desde la casa, desde el hogar, tenemos que aconsejar a vuestros hijos que se porten bien, porque hoy en día los hijos y las hijas maltratan a sus padres y a sus mamacitas. No tienen respeto, como que no estuvieran en los colegios, como que no recibieran ninguna educación. Con un minuto de silencio, dejando volar un globo en homenaje a las mujeres fallecidas por actos de violencia, y con una firma de compromiso por parte de las autoridades, dio fin el evento. José Luis Jaya, expresa temorón a Santiago.